En las últimas sesiones estamos viendo fuertes movimientos a la alfa y a la baja, aunque algo más por el lado de los números negros. De todas formas, la volatilidad ha venido para convivir con nosotros durante mucho tiempo. Desde el punto de vista del análisis técnico, lo cierto es que podemos decir que en la medida en que el precio respete el soporte de los 4,94 euros, los mínimos de la sesión del pasado martes, existe la posibilidad de que el precio continúe con su tendencia alcista de corto plazo en busca de niveles cercanos, cuanto menos hacia los 5,68 euros. El nivel de los 4,94 euros se corresponde con un ajuste del 61,8% del último gran impulso alcista, por lo que se podría decir que mientras este aguante, el precio podría reestructurarse de nuevo al alza y construir un segundo gran impulso alcista. Gracias por ver el video.